Música Nada más para cuando la esposa del alcalde hace una caminata y hay que estar pendiente Yo sí que diría que yo sé, yo lo conozco a usted, ha participado, hablan allí, no está bien, estoy de acuerdo Pero que se meta de lleno al tema Son dos temas diferentes, en el ejido, en la clínica interigida, está a 18 kilómetros de vivienda Para que no... Francisco Villa El ejido Francisco Villa Por eso les comentaba que vamos a tener una gira con el diputado y con el de SIDA Para ir yendo punto por punto y con gusto vamos a ir incluyendo las necesidades que se tengan Darle prioridad a lo que tengamos que dar la prioridad y a lo que hay que hacer que nosotros también lo vamos a hacer Con gusto lo vamos a hacer Y les comentaba yo estos diarios de Portugal Por la ciudad, por agua dulce Pero en mi ejido, que pertenece a Costa Cuarco, no lo ha tomado en cuenta Ahorita mi presidente de Comisaría de la Unidad tiene un ruido muy grave En aquí en el hospital, Valentín Gómez Faría Que fue a informárselo a nuestro diputado Hoy en la mañana, no tiene recursos En la comunidad del ejido Colorado hay una triste clínica Que nada más una pobre enfermera que es de la misma comunidad No hay doctores, no hay medicamentos, no hay nada Ahorita mi comisariado muy temprano anda preocupado Porque tiene dos semanas su hijo muy grave Aquí en el hospital comunitario Y dice que en lugar de Quetane se está empeorando más Ya se lo informaron a nuestro diputado muy temprano, muy preocupado Vengo yo a su representación aquí a poner Pero Colorado es el más abandonado Ahora sí, sin doctor, sin medicamentos Una enfermera que colabora ahí Que tiene una miseria de apoyo Y la pobrecita anda pidiendo medicamentos por la casa Para ayudar a una persona que tiene calentura Eso sí, quiero que quede muy claro Colorado es abandonado Cuando estuvo de alcalde en sustitución de Juan Osorio Carlos Brito Y yo en esa etapa fui agente municipal Fue que se construyó esta triste clínica Que no tiene mantenimiento, está abandonada de todo Y la verdad, ya no sé por Aguadulce Por Nachital y Cuartacuaco Hay comunidades que están olvidadas Si se le encargo por su favor Claro que sí Como madre, siento el dolor de haber tenido un hijo Y que me violen a mi hija No he llegado a este caso Pero las que ya pasaron por este caso Por eso estoy aquí muerto Porque son vecinas mías Niñas que realmente no quisieron que pasaran las cosas Pero ya son mujeres hechas por la violencia Yo le pido de favor que nos apoyen No tenemos ni comunicación, no tenemos transporte, no tenemos nada No tenemos ni médicos Hay una clínica que no tiene Ni una clínica de partidas Para una calentura ¿De qué se trata? Yo se he oído el ingeniero Joaquín Oiga, ingenio, estamos un doctor ahí Necesitamos a alguien Te perdíamos todas las semanas Unos dos o tres días me han dicho a la familia Que vayan, que se rolen ¿Por qué? Porque no podemos salir ni para ningún lado ¿Entiendes? Y ahorita cualquier repuente Si se muere, si se enferma uno Tenemos que dar la vuelta acá por Venezuela En lo que llegue ya se murió el paciente Mejor que nos manden puras cajas Y ahí los metemos ¿No? Ahí se los dejo a tarea No se los dejo en la ambulancia Y en cuestión de la ambulancia Ya me quedo hablando de RAI Porque la camioneta que yo ocupaba Para mover los pacientes Pues ya se terminó Entonces si es importante En la ambulancia Porque es una área En una zona Que constantemente estamos Necesitando Perdón Recibiendo enfermos Y si se requiere A veces los traslados Hacia el hospital de Cárdenas Y no más La contratación de médicos Yo quiero escuchar En qué tiempo Con los medicamentos Y en la ambulancia Porque es muy importante Por ahí Se lo dejan Claro Ya tenía De los medicamentos Y lo de las ambulancias Son varias Las ambulancias También se hizo mención También se hizo mención De que Esa es una situación Que se tiene que generar Presupuestalmente Porque en este momento No se puede estar con ellas Tampoco se trata De venir a decir No es de saber Por toda la claridad Se está diciendo Están consideradas Dentro de las peticiones Y vamos a hacer A partir de Estas mesas de trabajo Las gestiones Que sean necesarias Y que correspondan Para poder contar Con el presupuesto necesario Para poder adquirir El equipo En el caso De las ambulancias En el caso Del abasto De medicamentos Entendí En la exposición Del doctor Que todos los puntos Que se mencionaron Están siendo considerados Para que se les haga Una evaluación Y empiecen a tener El grupo Y el abasto De medicamentos Que sea necesario Y eso es Inmediato Y con certificados De nacimiento Eso tenemos Que comprarlos En las clínicas Nos dan a 100 pesos Para poder Sacar las actas De nacimiento Lo sacamos De Felipe Ángeles Si nos da el médico Porque el médico No eres de aquí Tú correspondes A la caravana Y si la caravana Tiene tres años Que no llegó O sea Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Vamos a registrar El abasto Cuando tenga 14 años? El abasto ¿No? 30 años Entonces Eso es un problema Para mí No solo para mí Para la zona Para las comunidades Que atiende Esa caravana Todos Hay varias comunidades Que atiende Esa caravana Yo digo Que si se podía Hay lugares Centricos Donde se puede Tal vez hacer Una clínica Tal vez hacer Un casita Lo que decía El amigo Ahorita hay el presupuesto ¿De dónde? No sé Había que castigar Otros Zona norte Zona centro Otros compañeros Hermanos Indiquen a tal vez Para poder Solventar Un tiempo Algo Gracias mi ex Alcalde Que Que bueno Que algo hiciste Que bueno Que eso Participaste ¿Sí? Se te agradece ¿Por qué? Porque La caravana En esos lugares Solamente En el mes De abril Y mayo Puede subir Por el terreno Y gracias También Por el diputado Cuando fue alcalde Que ese camino Aperturó Y también Gracias A ese puente Que no sé Qué le pasó El presupuesto De Fondel Que eso todavía Lo vamos a discutir Al rato La verdad Por eso Dice El amigo Mi compañero Indígena Que Tres años Tiene que no Poner la vacuna Toda esa Divulgación Que eso Que no aparecen Cuarenta y tres Muertos Nosotros Acá tenemos Más De cuarenta y tres ¿Sí? Por eso digo Que la La prensa Ojalá Que lo Que de veras Esperemos Que lo Que haga En su trabajo ¿Sí? No se vendan Sí que no se vendan Porque no se vayan Por eso también Por eso suceden Consecuencias Con la prensa Porque también No hacen bien Su trabajo Por eso Hay veces Nosotros Permitimos La delincuencia Yo también Soy culpable Porque hay veces Nosotros Permitimos Que El gobierno O la instancia Que manipule Nuestro derecho Y nuestro Lo que nosotros Nos pertenece Por eso Que bueno Que el Reordenamiento No solo Constituyente dos Estaba rosa Esta revolución Está este Las brujas No las brujas Pertenecen a pueblo viejo Estaba en Agustacomitán ¿Sí? En Agustacomitán Si está recibiendo Un servicio En Pueblo Viejo Que ahí está la sede Porque Se ha opuesto Que si no lo atiende Lo saca La doctora Para afuera Es una gente Indígena Que Toma su derecho Por la Creo que por la Violencia Porque así Solamente Nos atiende Como hoy estamos Yo reconozco Como gente Indígena Que si Si afectan Tercera persona Lo que estamos Haciendo Pero Creo que nada más Tres días Van a Van a Sufrir Junto con nosotros Pero si Se van a ordenar Muchas cosas ¿Sí? Ojalá Que eso Ya que quede Reordenado O como decía O que quede Proyecto Que en Benito Juárez Necesita Una clínica Donde toda esa gente Revolución Este Barrosa Constituente 2 Istacomitán Puedan Ser Si Las brujas Puedan recibir Ese servicio Esa atención Creo que si Es buena La caravana Pero decía Hay que Enfermarse Cada mes Entonces Se lo dejo De tarea ¿Quién es que de verdad Está hablando Lo que le dice Corazón ¿Quién es que de verdad De verdad De verdad Renato Por respeto En sus discursos Le dicen amigo No son muchos Estos amigos Renato Porque los No son Estos amigos Se consideran Para darle lujo Sus palabras Mi amigo Renato Por dentro Ni para el gobernador No eres un amigo Con lo malo Que estamos haciendo Ahorita También Por eso Que te obligamos Al obligarte Porque Vean Compañeros En el municipio Yo aún no lo conozco Aquí En el municipio De Las Chopas En una reunión En la unión De los que estuvimos Con Renato Yo llegué a pensar Que Renato Se había vuelto Corrupto Tal como aquel Porque siempre Cuando había una minuta Él intervenía Y decía No, no, una minuta Nada de eso Si intervienes Es porque eres igual Si no intervienes Estás de nuestra parte Ahora Renato Lo quiera o no lo quiera Él es nuestro Dispulcado Créanme Yo no sé nada De tecnología Porque yo no estudié Pero ya hay muchachos Que se están preparando Si hay necesidad De hacer como Nuestros hermanos Y abuelos En Chiapas Lo están haciendo Que se tenga que Enjurar a alguien Allí Va a ser señor Y no te estoy hablando Por apantallarte Ni por ¿No? ¿No? Y para sus gustos Y para sus gustos No se van Por un macho Para que vean De verdad De verdad Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar A todos con respecto Sí, pues Por eso Es porque ustedes Ustedes no nos han respetado Si ustedes Piensen que han respetado No hubiera necesidad Que se parte de respeto La gente indígena Cuando actúa De verdad Es porque ha sido aplastada No actúa Porque Si nuestros caminos Estuvieran bien Si fuéramos atendidos ¿Crees que yo te tendría Que decir eso? Te aplaudí hermano Te abrazar No los voy a hacer Por hipócrita Los voy a hacer En agradecimiento Porque somos Bien recientes Y ánimo señores Atiéndanos Atiéndanos Y que no nos va a hacer Por plantones Siempre De en el seguimiento De en el seguimiento Yo he ido a la jurisdicción Ahí no te atienden Por esta caravana Nosotros De nuestra ubicación De Constituyente 1 A Xochitlán Que ahí también hay un Aquí sobre la edad Nos dista Como a 7 kilómetros Pero ahí no te atienden Igual Ustedes dicen Que chátenlo con respeto Agradezco a la casa de salud De Malpaso Ahí no te preguntan De verdad De dónde vienes Ahí sí hay humanidad Que hasta lo agradece A esos doctores Ojalá Ojalá de verdad Yo les digo No quieren que sea Que se mueran Como hicieron Nuestros hermanos Bueno En Chiapas En Guerrilla No hay necesidad Sus estudios Sus tecnologías Su educación Que ustedes dicen Porque nosotros Faltamos el respeto Cuéntenos con hechos Así de sencillo Así de sencillo Que cada quien habla Como la hija Si es Si yo quiero hacer respeto Me vas a perdonar Pero si hay que seguir Faltando respeto Hay que seguir Faltando respeto ¡Gracias!